Bueno chicos, pues ya son las 7, hoy día importante, hoy día tocho, hoy día caliente Señores, porque han devuelto ya los tots esos de efix que se habían equivocado, salían solo de la premia y los han devuelto Más nerfeados que la hostia, si, a mi me ha tocado un un hombre repetido, así que de locos Espero que vosotros hayáis tenido suerte porque yo los he visto más nerfeados que la hostia Pero también estamos de alegría porque hoy chicos, sale el último inicio diario y vamos a tener otro tots más De las 5 grandes ligas y un metamorfo asegurado chicos, y el metamorfo ahí Además el 1 Méndez lo tengo que meter en SBC, bueno no he mirado a ver si han salido objetivos nuevos, imagino que no Porque esto no sale nunca, vamos, ni de coña, no sale nunca nada por aquí nuevo Por lo de los bronces y los platas ya estaban, que por cierto, vaya auténtico atraco que no dije nada ayer chicos Que auténtico atraco que ponga el límite de partido diario en lo de bronces Por si no lo sabéis, no habéis empezado a jugar eso, si tú juegas con bronces te empareja contra platas O sea, es muy difícil ganar porque los platas han salido muy chetaos y no hay bronces chetaos, no hay ni uno Entonces es muy difícil, es injusto y de locos, bueno Tenemos jugador de la Bundesliga, Turam Delante de los centros francés, 5 de pierna mala, esta vez han tirado por los 5 de pierna mala En vez de por la parte de skills Molaría más que fuera como Carrasco, que te dejara elegir en plan cual quieres Básicamente porque tiro, bueno, tiene 93, pero tiene mejor tiro que 93 porque lo que importa es bueno Solo fallan voleas y penaltis, pero tiro lejano, finalización, posición de ataque es muy bueno Buen ritmo, 92 de agilidad, 96 de fuerza Bueno, tiene que ir bien Rasgo de tiro de calidad 1,92 que es muy alto Piden dos plantillas, 8, 5, 8, 6, que tampoco es excesivo Bueno, es decente, a ver, a mi no me entra en el equipo ni de coña Pero quien tenga una Bundesliga que lo quiera mezclar ahí con Frambio Por si hablas de algún rojito, algún touch Y quiere mezclar, pues no está mal de precio y es una buena carta Creo que puede ir bien, sin más, la verdad, sin más Bueno, Mega Amorphos, bueno, me lo tengo aquí Vamos a hacer ya el inicio de sesión diario, chicos Inicio de sesión diario Vamos a meter 3 oros No me quedan ya no únicos, porque he metido ahí hasta mi casa En las mejoras Así que tengo que meter 3 únicos, pero me vale verga Creado doblantillos Platita, menor a mayor Me quito a mí mismo, quito a mi clon Eh, quito a mi clon Y va adentro Por cierto, chicos, también importante Para toda la gente que todavía no me siga en Twitch O no esté suscrito a mi canal de Twitch Que como siempre lo tenéis aquí abajo Si lo estáis viendo desde YouTube Tenéis, señores Vamos a estar cada mes Si queréis ganaros de totalmente gratis un FIFA 23 Os podéis suscribir con Twitch Amazon Prime Que es gratis Y vamos a estar todos los meses Sorteando FIFA 23 A partir de ya Vamos a estar sorteándolos Así que, oye Además de no ver anuncios nunca en mis directos Pues participáis en sortos de FIFA 23 Que no está mal, eh ¡Ojo! Elección de jugador de revisión del año Player pick de 3 elecciones Ganan uno de 3 jugadores que se lanzaron exclusivamente Con SBC En marzo, abril y mayo Marzo no sé si tiene Fs Pero abril y mayo no está mal, eh Lo que pasa que pueden ser también jugadores del mes Puede tocarte un truño A mí me viene bien porque tenía que entregar Al Nuno Méndez Que lo tengo repe Puede estar bien, la verdad Puede estar good Puede estar good night ¿Cuánto pedían? 86 Que no es barato, eh No es nada barato un 86, la verdad Pero bueno Rizem Rizem, señores Eh Porque no lleve esto el nerfeo padre Por cierto, química 60 Piden Vamos a meter esto por aquí Esto por acá Tú por acá Vale, este está bien por ahí Tú por aquí 54 Y vale, vamos a ver que me hace falta aquí Lo metemos con química Y completamos Obviamente un 94 Pues me va a dar Incluso me paso Un 90 Seguimos pasando Nos piden 86 ¿Recordad? Buah, vale Me había pasado con la media Me había pasado con la media Vale, vale, vale Me había pasado Bueno, pasantía con 82 Y creo que puedo quitar a Jadon Sancho Que es 87 Por un 83 incluso Vale, me había pasado Una auténtica barbaridad Mierda Mierda No quería hacer esto Central Voy a poner Premier directamente Para que me salga Rudiger Ahí está Vale Enviamos chicos Entregamos a Nurmins Y vamos a ver lo que nos sale Tenemos Touch Metamorfo Y revisión diario Revísame esta máquina A ver que hay Ha salido muy mal Ha salido excesivamente mal Tío Guardiol Me gusta Es muy bueno Pero ya lo tengo Joao Está más caducado Que la polla Ya tengo alto rojito Y Sabañel Ahora para usarle Vamos Tremendo Truño Tío Me ha salido Tremendo ¡Ah! ¡Que hay otro! Me cago en que me van a hacer hacerme otro Me cago en la verga Me van a hacer perder por dos ¿Pero qué es esta barbaridad? Pues se va un De Bruyne Me vale bien verga Me vale bien verga De Bruyne Me vale bien De Bruyne ¿Eh? Joao Me van a hacer hacerme otro loco Para que me salga otra puta mierda ¿Eh? Esto ya es pasarse macho Vale 51 de Cam Esto así está bien Más 2 aquí O Fernandinho No Menos 9 Menos 6 Vale, vale Si está mejor Así tenemos 56 Pues vale ¿Qué media hace falta aquí? Quitamos Premier Obviamente un 96 Nos va a dar 94 Nos va a dar 94 Nos va a dar 92 También me da 91 No me da 91 Tiene que ser 92 Me cago en la verga Y esta vez Podemos abrir el Tots Chicos Mejor Por si me sale un 92 Si, ¿no? Mejor, ¿no? Vamos a abrir el Tots Vamos a dejarlo así Vamos a abrir el Tots Y el metamorfo Va Primero Por si me sale He repetido el muquiel O algo de esto Va Si, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Hay que Ser inteligentes Como me estáis recomendando Chicos Que sois Unos cracks Vamos a abrir primero Señores No sé por qué tengo Un doble más 81 No sé qué he hecho Ah, sí El diario Hostias Camina, mira Pues me sirve Así yo le tengo que meter Un 92 Mira, tengo un Miula Vale Así yo le tengo que entregar Un 92 Igual ahí ya puedo entregar A Sabanier Vale, tenemos un Tots De las cinco grandes ligas Vamos a por otro Kostich Que lo decía en broma Me cago en la puta Pensaba que iba a ser otro Kostich Igual no es ni esa bandera No tengo ni puta idea Bueno, Skriniar Más serie A No me entra en ningún lado Skriniar La verdad No os voy a engañar No me entra por ningún lado Lo puedo entregar a Skriniar Necesitaba un 92 Y me han dado un 92 La verdad Lo que necesitaba para el SBC Y que más Tócame la polla Y da vueltas Tío O sea Me sale uno De los más tochos Que ya me salió ayer Intransferible Loco Yo no sé Lo que pasa Con mis putos Asegurados Que siempre que tengo Uno Un jugador Me sale rep Tío Siempre que tengo Uno intras Me sale rep Hermano Me cago en la puta Joder Oye Ha ganado el no Por cierto La Predi Ha salido Spinazzola Que es bueno Joder Macho Tengo que meter A la espinas Tío Tengo que meter A la espinas Me va a doler Meter aquí A la espinas Tío Tengo que intercambiarla Antes que nada Me va a doler Me tiré un 95 Aquí para que me diera Una mierda Ya me tiré un 95 De media Para que me diera Un truño Aquí chaval Como me duele Ah no No hace falta Aquí está Player Pick Aquí está Player Pick Señores Tenéis razón Joder Macho ¿Qué haría yo sin mi chat? ¿Qué haría yo sin mi chat? Pues metemos a Don Screenies Metemos al Screenies Metemos al Screenies Let's go Así metemos al espinas Le metemos en otro SBC potente O así Que vaya a salir Tíos Porque en este Me duele Let's go A ver Canales Tengo ya el Tots No me vale para nada Raspador Y es decente Cuando salió estaba chetao La verdad Me da química Con lo que tengo El raspador Y cinco de pierna mala Y luego Zinchenko Que Zinchenko Lo tuve ya Lo entregué en SBC Porque tiene menos fuerza Que Insigne Que Zinchenko No me convenció en su día De hecho Ni uso Premier Entonces Zinchenko Descartamos Canales descartamos Y por eliminación Voy a coger al raspador Y porque igual lo uso Por lo de la serie A La verdad Porque tengo mucho De la serie A Pero la verdad Me han dolido Me han salido Dos buenos truños Tío Me han salido Dos buenos truñacos Espero que vosotros Tengáis más suerte Chicos La verdad Que el contenido de hoy Me ha gustado bastante La verdad Se lo han currado La verdad es que Oye Se lo han currado Señores